Dentro de los 20 proyectos prioritarios que se plantea implementar en nuestra región, se considera la habilitación de un teleférico que una a Iquique con alto auspicio, iniciativa que hace años fue planteada por el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, como medida para reducir el tiempo que demoran las personas en viajar de una comuna a otra, y también que busca abaratar los costos de los pasajes de la movilización colectiva, que deben pagar los vecinos para desplazarse entre ambas localidades. Según el estudio, que fue presentado el mes pasado al alcalde Jorge Soria Quiroga, se contempla transportar 3.000 pasajeros por sentido cada hora a una velocidad de 16 km por hora, es decir, se acortan significativamente los tiempos de transporte y también se potencia el turismo. Es necesario recordar que desde hace 14 años el propio alcalde Jorge Soria viene analizando en Chile, Brasil y Bolivia, con ejecutivos de empresas especializadas en la construcción, mantención y operación de teleféricos, la posibilidad de implementar este sistema de transporte en nuestra ciudad. Iquique auspicio, un nuevo sueño, clase en Santa Cruz. En la última edición de la Expo Cruz 2013 en Bolivia, el jefe comunal, junto al concejal Mauricio Soria Maquiavelo y al entonces postulante al Consejo Regional, Jorge Soria Maquiavelo, sostuvieron una reunión con importantes ejecutivos de la empresa internacional Doppelmay, quienes construyen en la actualidad el teleférico que une a las ciudades de La Paz y El Alto en ese mismo país. En dicha reunión, el alcalde precisó que, de contar con este tipo de infraestructura, el sistema debería considerar tanto el aspecto turístico como el de transporte urbano, a fin de solucionar dos problemáticas, el contar con una nueva atracción y el disponer de un medio de transporte rápido y seguro que permita trasladarse a los vecinos, entre Iquique y Artos Picio, a tarifas bajas. Tal proyecto y sueño visionario del jefe comunal se hace realidad hoy con el anuncio realizado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien presentó la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 3030, en donde la cartera de inversiones para el periodo 2014-2020 incluye la construcción de un teleférico intercomunal Iquique-Altos Picio por una inversión de 40 millones de dólares. Según el Seremio de Obras Públicas en Tarapacá, Sergio Hernán García, el proyecto se trata de tener una alternativa que permita resolver problemas de transporte y potenciar el turismo, tal como lo pensó hace 14 años la Municipalidad de Iquique. Bueno, el teleférico es una idea, una antigua idea que ha estado dando vuelta en la región. Fue una idea que en el año 2000 planteó la Municipalidad de Iquique, de conectar hospicio con Iquique a través de un teleférico. En ese momento quizás no era muy factible, sobre todo porque no existían las masas críticas, principalmente en Iquique, en hospicio. Dicho proyecto se marca en el plan del MOP de implementar en un plazo de cuatro años 20 proyectos de infraestructura a lo largo del país, mediante el sistema de concesiones, lo que demandaría una inversión inicial superior a los 10.000 millones de dólares. En el caso del teleférico, explicó García que los equipos técnicos ya trabajan en diversos posibles trazados, los cuales serán analizados entre el Gobierno Regional, las Municipalidades de Iquique y Alto Hospicio, más la comunidad involucrada en dicho proyecto. Se hizo un estudio preliminar que determinó que era totalmente factible la instalación de un teleférico entre Iquique y hospicio, como sistema de transporte. También, obviamente, tiene la particularidad de que va a ser turístico, pero eso es un valor añadido. La medición que se hizo es como sistema de transporte. Pero, no solo la edificación de este teleférico contempla la agenda de proyectos presentada por la jefa de Estado para Tarapacá, ya que también se invertirán 49 millones de dólares en la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Diego Aracena. A su vez, se plantea la construcción de un área de bodegaje para albergar las mercaderías que finalmente serán exportadas desde Iquique hacia todo el mundo. Tal es el caso de la Operación Maíz, que año a año transporta miles de toneladas de este grano desde Rancagua a Iquique por tierra y desde nuestro terminal aéreo sale directamente a los Estados Unidos. Bueno, es una ampliación, un mejoramiento de pistas, un mejoramiento y una ampliación del aeropuerto en sí mismo y además incluye, y eso es importante, un área de bodegaje, sobre todo para poder internacionalizar el aeropuerto aún más y que tenga y permita la caída de otro tipo, no solamente de pasajeros, sino sobre todo de carga, se plantea toda esta área de bodegaje. De esta manera, comienzan a materializarse mega obras que serán importantes impulsos para el desarrollo del turismo en la región, pero principalmente que vendrán a acrecentar la vocación de ciudad para el comercio internacional y la calidad de vida de iquiqueños y hospicianos.